Bueno, voy a hacer un chiste, voy a hacer... Vamos a seguir la línea del cojo. Ahí va, ahí va. ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Quiero decir algo, Facu. Entre vos y yo, no sé por qué, pero a veces siento... ¡Muy bien! ¡Muy buena, Montes! Después hacemos los otros diarios también. Todo lo que dice usted y hace Montes. ¡Vamos, vamos, Martina! ¡Vamos, vamos! ¡Mira nomás! ¡Casate, espirioso, costroso! Sí, costroso. Es un costroso, es un joven. Ni se baña. Ni se baña, están perdidos. Ay, sí, no les gustan los chistes, por Dios. No les gusta nada. Se ríen de TikTok, eso que hacen. Claro, sí, de eso sí. De esta creatividad. A mí me pasa, yo escucho voces en la noche. ¿Sí? En casa, en el silencio, escucho voces. ¿En serio? Cuando prendo la radio. Claro. Viste como no apoyan al artista uruguayo, vos. Qué mal. Es así. Eso viene en la Argentina. Claro. No, viene el pajarrito y... Bueno, se agrava la crisis en Argentina. Cristina muy dura con Fernández. Fernández, con el presidente, le dio como dentro de un gorro, le sacó una carta que sabés lo que es, le dijo, escuchame, pibe, le dijo, yo te puse vos ahí, te propuse yo, le dijo, ¿viste qué dice? Yo te propuse, que ahora te olvidás, te hacés el logi. Le dijo, te puse yo ahí porque confío en vos y es lo que podías hacer por la patria. Claro, ahora honrá. Ahora honrá esa decisión. Ay, mamá. Ay, mamá. Te digo que pocas cosas peor que Cristina Fernández enojaba contigo. Claro. Está loco. Es como tu madre cuando te dice. Ay, mamá. Con Alberto Fernández. Claro, es como que te llamas, te resongan dote. Y para poder el otro es como todo así. La otra es, viste, que es enérgica, es brava. Bueno, es así. Y el audio, me encantó, el audio de la diputada que le dijo enfermo, el ocupa de Alberto Fernández, que era un ocupa que estaba ocupando el puesto, que era un inútil. Mirá vos, las mismas cosas que me dice Marta, o sea que me sentí identificado. Bueno, está, no sé, un lío bárbaro. Y Mujica dijo, mirá Facu, te lo voy a mostrar a vos porque vos podés decir, no, eso lo inventaste vos. Mujica aseguró que Argentina está desquiciada. ¿Cómo desquiciada? ¿Cómo desquiciada? Desquiciada como lucía cuando no lavo los platos. Igual, la otra vez llegó y me dice, Pepe, ¿por qué no lavaste los platos? Le digo, porque vi el detergente concentrado y no lo quise interrumpir. Muy bueno. Viejo chiste, pero funciona. Bueno, Pereira, el fin se decidió a ser presidente, candidato a presidente del Frente Ampli. Mirá que estaba, iba y venía, que sí, que no. Que sí, que no. Estos son las, yo le hago adornos, adornos, todos son todos adornos. Se decidió al fin Pereira, había en Pereira. Sabés, no podía dormir yo, ya no sabía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y si Pereira no sepa, y si Pereira sepa. Era la telenovela que teníamos. Viste que en Uruguay no pasa nada. Claro. Viste que en comparación de Argentina pasamos con el quilombo y quilombo. Acá cuando hay, hay, pero más o menos. Y que van, y que vienen, y que sí, pero puede ser. Nunca nada. Acá nunca nada. Bueno, casi ni tiene el COVID, ¿no? ¿Se acuerdan? Que estaba todo el mundo, nosotros estábamos tranquilazos. Nosotros, yo decía, por acá no pasa nada. Después se nos complicó también ahí. Apretámosle a Yatriqui. Bueno, anunció la candidatura para ser presidente del Frente Amplio. Así se deschabó. ¿Era del Frente? Yo no sabía. Se sospechaba por la barba un poco. ¿Ah, sí? Pero mirá vos cómo era del Frente. Yo no sabía. Digo, se sospechaba, ¿no? Ah, mirá así como intuición. Se sospechaba, ¿no? Como intuición. Usted era barba, digo. Ya más o menos. Como que se partía, ¿no? Comité de base, le daba. Me hizo acordar que el Maxi y Diego de Grossi fueron al interior a actuar. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces se le ponen a un kiosco ahí y la señora le dice, ¿Ustedes son los de la tele, no? No, le dicen ellos. No somos. Están los de la tele, muchachos. No van a ser. ¿Son los de la tele? No, no somos, no somos nosotros. Tampoco, no sabemos la tele. ¿Qué no van a ser los de la tele? Son los de la tele, no digame la verdad. Ah, sí, somos nosotros. Ah, ¿qué van a hacer ustedes? Ah, me encanta. Qué brutal. No sé, me acordé porque como estoy... Viste que Pereira anunció que va a poner una vice cuando... Sí, que quiere elegir una vice mujer, joven, menor de 40 años y que se le ocurrieron como 10 nombres de mujeres talentosas. Todo, qué requisito. ¿Verdad vos, menor de 40 años? No, aparte, hasta 10 nombres de mujeres talentosas para ese puesto. Que las tiene, que dice, voy a ser una vicepresidenta mujer, menor de 40 años. Pará, papá, aquí sobra pie, ¿eh? Ay, mirá vos, no sé qué pensó Lucía Brocárez. Salieron las mujeres del Frente Amplio. Sí, y las mujeres se enojaron, ¿eh? Se enojaron. Dijeron un comunicado como diciendo las mujeres, no somos un objeto a elegir en un estante cuando a vos se me ocurra, papá. Y tienen razón, ¿o no? No, porque hay que aclarar que tiene que ser joven y que se le ocurren mujeres preparadas. Sí, obvio, hay mujeres preparadas, como hay hombres, como claramente. Sí, por supuesto. Pero como diciendo, voy a cumplir con esa cuota, eso es lo que está feo. No, como diciendo, voy a poner una mujer porque está, porque hay que poner una mujer. ¿Cuándo podremos dejar de hablar de cuotas, ¿no? Y de que el género te condicione para algo. Yo ya me aburrí, no sé. Claro, la edad del... Por favor, es antigo. Te modé, antigo. Claro, totalmente. Bueno, ahora podés comprar, atención Guille, que estabas esperando, ahora podés comprar velas con aroma albóndigas. Increíble, Monté. La famosa cadena sueca de muebles Ikea lanzó una vela perfumada con aroma albóndigas. La vela es parte de la colección de la edición limitada, papá, 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 que brinda a los clientes la oportunidad de llevarse a casa la experiencia sensorial. No, no. Pero con esta canción de Cotis dice, prepara el champán, apaga la luz y vamos a comer albóndigas. No, no, no. Viste, vos te ponés romántico. Le digo que se armó la otra vez porque Marta las compró. ¿Compró? Entonces compró y puso la vela, está con el coso albóndigas, se puso el de esa bici vaporoso y cuando me la arrimo, ya puso las velas todas románticas, nos la arrimo, nos íbamos a besar, ¿verdad? Y le digo, disculpad, vos te lavaste los dientes, le digo porque, claro, un olor albóndigas, ¿me entendés? No, me dice la vela, la vela. Yo no, estaba cruda. Pero qué raro, ¿no? Con sabor albóndigas. Es muy raro. ¿Usted tiene velas en su casa? Por supuesto. ¿Y con un aroma especial? Aromatizante es porque distintas velas te proporcionan distintas sensaciones y estados emocionales. ¿Se acuerda que una vez? Usted dio una noticia una vez de que hacían velas con el olor a uno, ¿se acuerda? Usted dijo que tenía... ¿A uno? Sí, con el olor a uno. Usted contó, dijo que tenía. Se olvida de olor propio. Claro, es tanta los datos que tiene. Claro, tenés distintos tipos de velas, hay energizantes, hay de citronela, que son para los mosquitos. Ajá. ¿Usted prende velas de acuerdo a la ocasión, Monte? ¿Cómo? ¿De acuerdo a la ocasión prende velas de diferentes aromas? Por supuesto, con distintos aromas. Tengo aroma lavanda. Ajá. ¿Para qué? Está la vela puerca. Claro, para los marroqueros. Y quien hice la chancha también. Claro. Y quien hice la chancha es la vela puerca. La vela puerca. Ay, tatina. Pero para una velada romántica no puede faltar una velada. Claro. No, tenés que poner olores ricos para una velada romántica, así que se de jazmín, esas cosas, ¿no? Ajá. Hay que tener cuidado con que la chancha no sea alérgica. Hay que... Lavanda ya lo dije. Claro. Bueno, ustedes ponen velas. Facu, vos ponés velas cuando vas a hacer rumacos con tu palito. ¿Sí? Claro. ¿Vos ponés velas? Ahora. No, no cuando estás estreñido. No. No. No, porque me empezó a hacer... No, claro. Monte, ¿cómo vas a decir eso? Normal, cuando uno está estreñido, ¿qué se pone? Velita. No. Ahora, Monte, pero definame... Ahora. ¿Sí? Defíname el tema de lavanda, ¿no? Porque es muy amplio. Olor a lavanda. Aroma a lavanda. ¿A lavanda qué? No, es una planta. Hay olor, por ejemplo, a lavanda de peñarón. Lavanda es una planta. Lavanda es una planta. Claro. Es una planta. Sí, está, pero está lavanda musical, lavanda de mis amigos. Aroma a lavanda. Está lavanda presidencial. Claro. Claro. ¿Cuál? La municipal, todo. Pero es como cualquier producto, vas y elegiste, no es esa variedad. Es diferente. Tenés la de la planta, pero tenés la lavanda de mis amigos. Yo le digo lavanda, mis amigos. Hoy viene lavanda. Uh, olvídate. Sí, el olor, olvídate. El olor ese no anda bien. Un profesor dejó de dar clases sin aviso. ¿Qué le pasó? Y sus alumnos se enteraron por televisión qué le había pasado. No. ¿Qué le pasó? No, no venía, no venía. Le loco dice, ¿qué le pasó? Y en una lo ven y Hernán no sé cuánto, arquitecto y docente de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, es el ganador de los primeros dos desafíos de la segunda temporada del reality show que hacen torta, ¿viste? Un reality show que hacen torta, no sé qué. Este, viste que ahora todos los programas son de comida. Todos, todos, todos los programas. Y este, y estaban en el reality, pa, y los miran los alumnos, ah, mirá, ganó el reality, pero no aparecía porque se ve que lo grababan. Yo qué sé. Que a mí me pasó que, que éramos, yo participé en un reality. ¿Ah, sí? Ustedes no se enteraron porque eran Brasil, el Nico sí, porque el Nico, yo le dije, yo lo llamé de allá, ¿te acordás? Curso de Mariano. Que te traje un paquete. Claro. ¿De pastelería fue? ¿De pastelería fue? ¿Pastelería? ¿De qué fue? No, 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 éramos Marta y yo en una habitación, en una casa, y entonces teníamos el desafío de no tener sexo por 12 días, ¿entendés? Era a ver quién se aguanta, se llamaba. ¿A ver quién cómo? A ver quién se aguanta. A ver quién se aguanta. A ver quién se aguanta. Es bueno el desafío, es divertido. Es bueno. 12 días. Ahora lo digo acá, es algo que lo hacen después. Ah, a ver quién se aguanta. Es bueno, ven, te encerrás una pareja, a ver quién se aguanta. A ver quién se aguanta. A ver quién se aguanta. Entonces, no podíamos tener relaciones maritales por 12 días. Y nos pagaban, por supuesto, con la guita, al que ganaba le pagaban más, al que no se aguantaba. Esperá, no podían hacer nada. Nada. No podíamos hacer nada. ¿Y? Juntos. Y entonces, la gente apostaba, se ganaba mucho dinero, el programa de la producción ganaba mucho dinero, pero la gente apostaba, aguantará Marta, aguantará. Monta no aguanta, claro. Claro, por ejemplo, decían esas promos que hacen ustedes, como hacen ustedes, el programa, que decía, ¿podrá Marta resistirse a los virales encantos del muy dotado Montelongo? La gente dice así, no, pa, 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 pa. Yo soy famoso en Brasil. Claro. ¿En serio? Yo no puedo caminar en Brasil por la calle. No puedo caminar, la gente me grita, por ejemplo, me grita todo en Brasilero, ¿no? ¿En Portugal? Allá no me dicen Montelongo, me dicen... Loco es largo. Y me gritan. Allá me dicen, mi apodo es Mangueira allá. Ah. ¿Qué haces? Mangueira, pa, 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 Mangueira. Y yo... Ah, de ahí, de ahí la... De ahí la cosa. Hola, ojama. Dios te bendiga, chingolo. Viste, te dicen, Dios te bendiga, chingolo. Ay, no. Este, yo no puedo caminar allá. ¿La Escuela de Osamba es un homenaje a usted, Montel? Sí, sí, sí. No, la escuela es anterior. Ah. Sí, sí. ¿Por qué no puede caminar allá? Después estaba Mangueira, estaban los bufarrones de un morro, que son muy buenos. ¿Y peso? Tengo... Pero me mandan saludos para ustedes en Brasil. ¿En serio? Monchelongo, monchelongo, saludos, cuquiña. Cuquiña, sobo. Y empiezan todos a hacer el chico, juicio, 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 juicio. Le digo, basta, le digo, brasilero. Empiezan, ve, llenio, acá está y Lucía, pero, caos, a Lucía y a Camila, rejimancho. Qué guareno. Dice, rejimancho y dicen, rejimancho. Claro. Ahora bien, brasilero. Otros me gritan, no, Cholo, Cholo de Desma quedó debiendo acá. No, quedó debiendo el Cholo. Todavía del carnaval de allá. Sí, iban con Julio y quedaban, se escapaban de los hoteles. No, no. La cosa como son, hoy no está más, el programa se puede hablar. Pero está el Cholo ahí, tengo un poco de respeto. Los baurú que salían corriendo después de comer. Vamos a decir las cosas como son. El respeto corrido, se llevaban encima un tupper, todo. Claro. Este, a Coco también le mandaban. ¿Qué decían? Nosotros vivimos con los nietos del futuro. ¿El nieto también? ¡Eso torcedor de los nietos del futuro! ¡Ah! ¡Dile, Coco, calla! Claro. La lanza viene de ahí. Claro. ¿Sabés de dónde lo emitían? En Globo. ¡Apa, apa! En otra que se llama Red Gordo Globo. Que pasaba, que tiene la antena acá en pelota. Y bueno, gané yo. ¿Ganó? Porque Marta, al segundo día, se me tiró arriba. ¡No! Y sí, no aguantó. Y bueno, yo no tuve otra que poseerla tampoco. ¡Ay, Monté, por favor! La poseí. La poseí. No. Pero para ahí pierden los dos. ¿Gané yo? La dejó como Linda Blair. Bueno, tengo una más. ¿Está el tiempo o la dejamos para después? ¿Sí? Policía sancionó a pareja que utilizó confesionario de iglesia como motel. ¡Ah! ¡Qué horno! ¿Cómo fue? Hay que ser. Un colaborador de la iglesia de nuestra Rosada. Colombia interrumpió a una pareja buena que estaba en el confesionario. Aparentemente se le podían tener relaciones íntimas. No estamos haciendo nada, dijo la mujer cuando salía del confesionario y abrochándose los pantalones. ¡Ah! No puedo ver. Se te prende el botón, mija. Pero es un golazo el sistema, te digo. Y porque ya pecas y te confesás al mismo tiempo. Claro. Salís pecado. Salís perdonado. ¡Juicio, Monté! Dice que uno que se fue a confesar mientras estaba la pareja, dijo, padre, he pecado. Y adentro le decía, sí, nosotros también estamos en eso, estamos en eso. El cura también llegó y se enojó. Y sí, porque dice, vos, donde caben dos caben trenes. ¡Ay, no! Bueno, nos vemos, chicos, me voy a buscar a Angiolini. Nos vemos ahí. Mañana es el día de la limpieza de playas, ¿sabían? Mañana. Mañana es el día de la limpieza de playas, a las 14 horas en Playa Carrasco. Voluntarios de todo tipo, ecologistas, van a estar ahí. Y usted también, y usted también, vecina. Vecino, puede ir a colaborar con esta maravillosa... En toda la playa, ¿no? En toda la playa. Vamos arriba. Besos a todos. ¡Chao, Monté! ¡Angiolini, despertate! ¡Qué tremendo! Bueno, zafamos. ¿Seguimos al aire? Podés hacerlo. ¡Qué linda que está en la...